Conocco su sistema y su bio no el día Todo lo que le pedía Lo hacía Lucía Ese cabrón que tenía No la atendía Antes de empezar con la reacción Quiero que sepan que el álbum ya lo escuché Y lo tengo quemado Pero voy a hacer como el análisis Y los temas que me gustan Porque hay un montón, bueno todos los temas son buenos Pero tratamos aquí para disfrutar de nuevo el álbum Antes de empezar Para mí esta es la mejor intro De un álbum de Mora Acompañado con primer día de clase Aunque primer día de clase sonó como más Un tema Cafecito Antes de ir al gimnasio Y me mira como sonará en el concierto Yo iba a ir para el concierto del 8 de diciembre Aquí en Nueva York Pero imagínate escuchar esa intro en el concierto Va a suena bien cabrón Increíble Este man está loco de verdad Mora para mí es de mis artistas favoritos Número 2 Ustedes ya saben quién es el número 1 Pero nada Mora escaló así para mí El de primer día de clase Yo sé que hay mucha gente tirando hate del álbum No sé qué cosa Disfruten caras de verga Disfruten Escuché Todo solo cien Raló El miedo en ti Raló Esta parte cuando va a terminar El tema este Cuando dice La última vez que te dije Que si me vuelves a mirar Te voy a besar Algo así Esa es la patecita Que canten en casualidad ¿Cierto? En casualidad Hijo algo parecido Los que saben saben Fácilmente ese tema puede ser Top 5 el álbum Media luna Fácilmente Pero como es una intro Vamos a darle un poquito afuera Porque es una intro Pero está ahí huevuda verdad Está ahí un cabrón Pasajero Espérense Voy a hacer la lista aquí de una Voy a ordenarlo como mi top Mi top Mi top Mi top Porque yo sé que hay un poco de rascabicho Que Que ponen a criticar en los comentarios Que no Que eso no hay Que eso Que lo otro No Caras de verga Eso es mi top Mi top Esto suena bien cabrón En el concierto 1 2 3 Ya le Es que va a 2 de 2 2 de 2 Y son 15 de 15 El cabrón este no falla A ver El tema Que menos me gustó No hay Pensándola y no hay Así que Todos estos van a ser temazos Pero obviamente Lo va a ordenar como A mi gusto Lo que pondría yo de primero Así como para escuchar De primera y después Bueno aunque eso va cambiando Como dependiendo del mood De la persona Pero ¿Qué dice? Que quiero verte La cara Cuando te lo mando No te estoy tirando Pero son escombros Los vecinos que disfruten O sea Hagan los soldos Yo creo que este tema Está bien Pero Comparándolo con los otros Comparándolo con los otros El otro El otro Este temazo Buenísimo El otro Cierran los ojos Y experimentenlo Como yo Pólvora Le voy a ser sincero Con el pólvora Al principio Casi no me gustó Casi no me gustó Pero tú cuando le das Como tres cuchadas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Temazo Temazo Yander no falla nunca Para experimentar mucho Los temas Disfrutarlos más Tienes que ponerte casco Casco sí o sí Porque el de teléfono Se escucha como una pija La verdad Se escucha como una verga Tú contiene casco Un casco bueno Y lo pones O en el carro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Agárrate Agárrate Que Que Boom Boom Pusieron reggaeton Vamos a perrearlo Si tienes que pasar Porque pase algo Escucha el instrumental ese Du-du-du-du-du Suena como en Es parecido al instrumental ese De aquí Ay, Dios mío Como que se llama el tema Es el del otro Ayer y hoy Ese Como el final Es un medio parecido Pero Es chiquitita como una Baby club Pero soy atracando Te parece un truck Subo una foto Y la haters Es que es un temazo Un temazo No puedo dejar como mucho el tema Porque tú sabes El copyright después no Ya no Me hecha la cabeza Pero nada Voy a estar como cortando Pero obviamente Las mejores partes no Las mejores partes no Pero Por eso estamos pausando Hablando un ratito 15 segunditos Aunque Yo creo que estoy hablando como menos Ay, Dios mío Mirá algo se viene ahora ¿Dónde se aprende a querer? Muchachos No están mis lentes No tengo Las gafas están atrás Pero es para taparme Mi cuarto sigue de luta Y a mí los placeres Me los disfruto Tu recuerdo Va de pasajero Cuando conduzco Esto hace sentir El tema Sin tener novia Imagínate Yo estoy sintiendo así Sin tener novia Imagino los que tienen Los que tenían Porque esto es como Si, esto es como una Ay, Dios mío ¿Cómo se dice eso? Un cosa de desamor No nos desamor Sino que como De extrañar Algo así Donde se aprende a querer Quisiera que me perdone Aunque yo no lo sé hacer Uy, espérate Se me olvidó algo La lista No, pasamos tres temas Y se me olvidó la lista Ok Pasajero Y media Es que me dio Un temazo Pólvora Fue tan rápido Que siento Que ni llegué A conocerla La vida Eso me pasó Vale Yo conocía Una muchacha Vale Salíamos ¿Qué? Todos los fines de semana Pero de la nada Empezó el año Y quedé así Gosteado Y eso que estaba Por conocerla Describiendo mi realidad Y mi vida Gracias cabrón Gracias Te veo el 8 de diciembre Te veo el 8 de diciembre ¿Qué más da? Si esto no va a ser Que vuelva Yo echándole gasolina Sin saber que yo era un Tesla ¿Dónde se aprende a querer? Aunque no tenga novia Ni nada Pero te hace sentir Más adelante Cuando el álbum Ya pase como un mes O algo Hacemos una tier list Vale Una tier list No, no Deme dos semanas Dos semanas Sí, dos semanas Amaba que el álbum caliente Un poquito más Porque tenemos dos días Para muchos de los que Escuché por ahí O vi Ese es un mejor tema Pero para mí no es Ojo Es que muy bueno Es bueno también Buenísimo Cuando tu cuerpo tiembla Y Psycho Espérate Psycho Hablando de Psycho Últimamente Tengo Estoy enganchado así Con ¿Cómo que se llama? Supernova Ya quemé Polaris Ya quemé Polaris Rimmis Pero estoy con Supernova Ese Supernova es buenísimo Y lo pueden ver aquí ¿Dónde que está? Ayer Bad Bunny estaba Primero en mi playlist de Spotify El número uno Y el de tanto Quemar el álbum de Mora Ahora el número uno es otro Es Mora Quemé tanto el álbum Que ahora el número uno Imagínate Mira ahí está Psycho De segundo Supernova Tan bonita que asustá Porque estás conmigo Mi mente siempre pregunta ¿Qué estás? Ey Ey Tan bonita que asustá Estos temas creo que se dedicaron a la novia Porque cuando salió Psycho siguió con sus evas Mora siguió con su novia también Todo enamorado Y uno aquí ¿No está la mía? ¿No está la mía? No hay No tengo Imagínate Por eso no lo tengo en el top 5 mío Porque bueno Así está Bueno no está Se van a poner en el top 6 Por eso no están en el top 5 mío Porque no tengo Sé que te pones mal Y que rezas cada vez que yo cojo un vuelo Sé que esta vida no es pa' ti Pero no pongas freno No quiero perderme nada Por la culpa de tu miedo Era la princesa de papi A tu papi Lo va a ser abuelo Era la princesa de papi Ahora A tu papi Lo va a ser abuelo Gíralo Y los piropos Ya 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 Vamos a darle Vamos a darle ahí Porque tú sabes Ya Ya que son las 7 y 59 Está tardecito Y tengo que salir Estoy haciendo como una ¿Cómo se dice eso? Una reacción Volviendo a escuchar el tema O sea Para disfrutar entre nosotros ¿Sabes? Tú pa' ti Tú pa' tú Lo que están viendo aquí Para disfrutar entre nosotros Fantasías Este otro tema Que No me No lo caché al principio Como que no me gustó No me agarró así Pero ahora sí La cocina sube la La ventana sube la Contigo Yo tengo fantasía Tú descúbrela Este tema es buenísimo Porque tiene Como tres pistas diferentes Y si ese culo es mío Para el frente mío Yo solo quiero un trío Si tu amiga sigue La corriente Se la va a llevar el río Un mezcal Va a mezclar Sentimiento con maldad Ya habla Esa batalla El segundo cambio Después de este viene Ese ritmo rapidísimo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Caluroso Me imagino En el concierto Me imagino En el concierto Tarea Me imagino A ver Cómo estaría la gente Haciendo Bueno Bailando esto No sé No tengo imaginación Pero está bien Cabrón Vale El chacal Yo la primera vez Que escuché esto Se cayó todo Lo quemé El primer día Es que cuando Escucho mucho el tema La cabeza Tiene que esperarse Calmarse un ratito Para procesar las letras Y todo eso Pero bueno Nos saltamos dos temas Más de nuevo Reina Lo pondría Ahí Porque ya les dije No tengo novia Fantasías Vamos a poner fantasías Ahí abajo de Reina El lápiz Que no falle Un cambio Yo vuelvo y lo cambio Me quieren comprar El flow Y lo cambio Ay Dios mío ¿Cómo dice mora? La pica no falle un cambio Yo sigo tranquilo Me copian el flow Yo vuelvo y lo cambio Soy la luz Cuando salgo Brilla el escenario Callao Pero millonario Y el me gasten Pero tu salario Fumando en casita Y como ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué tiene así eso? Porque mi salario Este man gasta 100 dólares Y ya mi salario Venga los invito Vamos a guayar La bomba está a punto ya de estallar A mí que no me sale bien fallar A dos o tres voy a tener que estrellar Quieren clonarme Quieren ser yo Soy la marea que los arroyo Pa' ti de barras tengo un batallón Y es que no respira No respira Sigue, sigue chanteando Pero no respira Tomáte un break Estaliza en dos horas Nada más por joder Pa' que tengas un adelanto De lo que puede pasar Si saco todo el senal Te van a mencionar Ya lo... Y después viene el cambiecita de pista Ahí El DJ Deja la reproducir Pero Cámbiame la pista Y yo no se lo voy a cambiar Porque lo adelanto un poquito Ahí viene, ahí viene, viene Siempre en una nota Eso es gracias Escribo canciones que a veces ya ni las exporto Es real Escribo canciones que yo a veces ni las exporto Obviamente Escribe la canción a otro artista Para que ellos las exporten Exportar como que ellos lo saquen ¿Sabes? Titing Titing Hay unos armecitos y en pro explicando esto Más fácil me sale también La piso en la cabina Y se quema el estudio Es que todos los temas son duros Vamos a ponerlo ahí No, no, no Es que media luna también es No, no, también es Sí, vamos a ponerle Echa cara de arriba Hombre El flow de arcángel en este tema Sigue hablando como susurrando Buenísimo Buenísimo El cabrón la tiene siempre Ya en 20 años tirando música Sigue pegado Aunque al principio cuando escuché el tema Ese ritmo como que yo dije Wow, ¿qué pasó aquí? Pensaba que hace un trap Pero, ¿tú sabes? Bueno, es un trap pero con ese ritmito Así como hicieron con la jumpa Si quieres girar el cielo Yo puedo ser tu Uber Hoy ando en la ventaiga No dice Mini Cooper Te empeñas en ser fría Así como Vancouver Me arriesga cuando dice Que yo puedo ser tu YouTuber Si te compro la GoPro Y después dice que Nada, nada, mejor no Vamos a hacer el video de nosotros Te convierto en YouTuber Si se acercó la GoPro En Bustia hagamos contenido Solo para nosotros En Bustia hagamos contenido para nosotros Eso es mentira ¿Qué haces YouTuber tú? Echa para acá Vamos a hacer contenido nosotros Te la cae Y tus puntos lo ubiqué Y ahí mismo te toqué Se mojó la cama y quedé De nuevo te lo apliqué Toqué fondo pero no me quité Te lo pongo de nuevo Pero quiero que suplique Mami tú sigues caliente Yo parezco un horno No podemos practicar lo que vimos en la porno Pero calla Loquita Para los que no han visto Tengo una cuenta de TikTok Y he subido este video Con mi ídolo Y el único inigualable Papi Gaby Yo oí la fruta en la disco cuando suena esto Y a Lucía Y a Lucía Ey, ey Ese cabrón me tenía La lo tenía Ey, ey Es que este papi Gaby es buenísimo Papi Gaby es buenísimo Vamos a ir colocando el tema este En Laguna Te juro que yo no hice nada Fue ella Solita Loquita de arriba ¿Qué? ¿Qué? Te juro que yo no hice nada Fue ella Solita Me dijo que cuando me acerco se pone Loquita Mira, miren, miren Al principio también tampoco me gustó Un culo No me gustó una verga Pero Escuchándolo de nuevo Cuando cae esta pista ahora Fue der Ey, ey Ay, Dios mío Me parece un poquito al efecto Pero no No sé Me hace como sentir un poquito ese tema Sí, sí Tiene como una similaridad Ey, ey Y la mirada Teneron por mí Conocó su sistema y subió No hería Todo lo que le pedía Lo hacía Lucía Ey, ey Ese cabrón que tenía No la tendía Diablo, es que es un demazo Un demazo Puede ser fácilmente mito No, no, no A lo mejor no digo eso Porque todavía falta Mito Uno está por ahí Bueno, es el que viene Es el que viene Como me disfruté loquita Me va a tocar ponerlo Arriba el chacal Lo siento Lo siento muchachos Lo siento Esto es un tema que me gustó Al principio La primera escuchada Ya dije Nada, este es mi favorito ¿Por qué? Por la pista Por la transición con un deseo O sea, pide un deseo Ay, ustedes no pueden ver En la cámara Porque está ahí O sea, pide ese tema El primer tema este Y un deseo el otro Y en la transición Hace conexión a un Pide un deseo O sea Un deseo mami Pero es que el instrumental De esto al comienzo Es buenísimo A cerrar los ojos Y aunque no estemos Bellaqueando Me acuerdo de tu carita No sé que tienes Que te toco Y mi cuerpo le evita Mito uno Mito uno Quiero darte tabla Hasta que el sol salga No está más rica Que las redes Un escándalo Cuando nos Comimos en distintos hoteles Ese corito Ese corito Está bien pegajoso Este tema tiene una droga Tiene algo Tiene crack Tiene algo Por eso les digo Que este hace mito uno Eso ya no se toca No se toca ahí Vamos de aquí para abajo Eso no se toca Right now Es mi primera vez que la escucho En serio Se lo juro Yo no la escuchaba No sabía quién era Apenas escuché esa voz Dije nada Me gustó Me encantó Me hace recordar A la temita Esa cosita De paraíso Un poquito Pero la cosita Me va un poquito Como más pesado Pero este va un poquito Más lento ¿Sabes? Con ese ritmo Y el instrumental De fondo Buenísimo No puedo No puedo para escucharlo Vamos a hacer la transición Ahí empezó No, no es que Está muy buena este Es que mira Usa ese tema Abajo de Donde se aprende a querer Es que no puedo poner Dos temas de Right now Ahí pegado Es que no vale También es como una trampa Una trampita Ahí Es que tengo que ponerlo Ahí Es que es muy difícil En vez de hacer Una tier list Bueno la tier list Es más fácil Es más fácil Porque tú colocas Los temas que más te gustan En el mismo cuadro Pero hacer como una lista Así como las 10 mejores canciones Una de las 15 Es un poquito complicado Porque todas son buenas Es que también depende del mood Del mood Y lo que tú quieras Escuchar al principio Esto no tiene sentido Yo Con nadie había sentido Lo que siento Cuando estoy a punto De enterrarlo Sin capucha Diosito va a cuidar Bueno Vamos con diamonds Ya que ya Como abría mi Diamond En la relación Todavía no me lo he aprendido Que mi diamond Ya me saqué la mancha Como ustedes En el icon No ves que soy un icon Él se luce Si quieres déjalo Pero ese culo Trailo brillando Más que mi diamond No tengo diamante Pero vamos a A simular Botón Bebe para darle action Botea veneta Dale ponte al facho Están brillando mi diamond Sin que me ponga el flash Ella quiera a Davey No estoy hablando de smash Hablando de Davey Davey se ha vuelto También uno como Mi autista favorito Últimamente Ahora en la actualidad También Creo que top 6 Si yo creo que top 6 Por ahí Es mi top 6 Tengo que tengo Repeat Single Stk La matrícula Ah también Es de los dueños De la calle Porque él aparece en el ritmo Bueno Él aparece en el original Pero en el ritmo Obviamente Tiene que estar Pero nada Este mocado Lo tiene Ah y el que tiene Con Karol G El flow que tiran aquí Estos dos La manchón El action Diamond De la manchon De la manchon De la manchon Y mora También aquí se voló Es que yo siento Que el chanteo De David Tenía que ser un poquito Un poquito más largo Un poquito Porque los featuring De aquí son todos cortos Menos de Saiko De Saiko Si está como Parejito También es de Yandel Bueno es de Alcaje También Y Reinau Bueno es tanto Menos de Álvaro Y es de David Siento que está como muy corto Escuchaste mami Escucharon Estos videos son para mi Y no para subir a internet Estoy brillando más que mi Diamond Vamos a darle Vamos a darle Corsega Veo una Espérate Diamonds No sé como se llama El estilo de música este Me gusta Es la que utiliza mucho Saiko Bueno En la cual Conocí a Saiko Lo conocí con Polaris Bueno Polaris Rimm Yo creo que es Polaris Rimm Si De ahí lo conocí Me ha encantado Pero en este tema Siento que demora Te diré que usar también El reggaetón Ahí el switch Porque todo sigue Con ese instrumental Pero está bien Como así que Marea Tiene apenas esto Ahí viene Alvaro Él canta como 30 segundos Vieron Ese instrumento De facto Como un switch Ahí el reggaetóncito Pero está bien Marea se ha convertido Como uno de los temas Favoritos míos Ahora mismo Marea de terceros Está muy bueno Y es la menos reproducida Pégate a mí ¿Qué? Te estaba buscando por fin Dudo que vayamos a dormir Ven pa' ponerte mi bling bling Yo iba a decir Que es un bling bling Pero me acordé que bling bling Como una cadena Grande Creo La cadena que usan los raperos Creo que es eso Creo Pero nada Si El instrumental de esto Es buenísimo Cambia como tres veces No sé si es rock Aquí viene Esto ya se volvió rutin Tu novio se creyó putin Y terminaste en mi sala No había silla Así que te preste mi cara Y hace el mismo sonito Como el efecto Como que se hunde Así como hizo Conejo En Coco Chanel De Submarino Eso que es buenísimo Y la primera vez que lo escuché Y dije Nada, nada Se voló Le tuvo que meter Ese efectito de agua también Porque se llama marea Esto, esto, esto Estos son drums La otro de este tema No me gustó Un carajo Tengo que ser sincero El tema es mi top 3 Pero la otro es una verga ¿Cómo voy a cortarlo así? No me vuelvo a sumergir Se te va a regar el Maybelline Avísame que me hacía Que le estoy clean Así que Eso, ¿qué es eso? No pega Ah, y se me olvidó decirles que La primera vez que lo escuché Me dio como miedo Fue la voz esa que hace al principio Esta, esta Desde que llegaste Ayer yo lo pondría como otro Es que el otro está bueno Y también lo que dice Arcángel También es buenísimo Es que poner Arcángel De otro Es Poner el tema así Lo pondría Y que hay muchos temas buenos Mira cómo empieza Mira cómo empieza Está otro Lo que yo le estoy diciendo Sabe lo que yo le estoy diciendo Se llama motivación Como dijo él Motivación Eso de ver la persona con dinero Y eso Eso es motivación No toca tirarle envidia a la gente Porque eso no ayuda en nada Motivarse para seguir adelante Motivarse Que Si tú te motivas Y te pones para lo tuyo Tú sabes que Vas a lograrlo Y también vas a tener dinero Y después va a haber otra persona Mirando a tu espalda A ti Y va a hacer lo mismo En vez de envidiarte Motivación Así es como empieza todo esto Y así no hacemos rico Todo el mundo Yo vi mucha gente Hacer dinero Cuando yo no tenía un peso Y yo nunca los envidié Al revés Yo me motivé Trabajé Seguí el modelo Y me puse para lo mío Hasta que se me dio Epa Cuando todo el mundo Me dijo que no Siempre te van a decir eso Que no No has podido lograrlo Siempre te van a decir eso Me lo han dicho Pero no voy a entrar En detalles con eso Pero sí me lo han dicho Confiando en mí Confiando en mí Güey de puta Este es mi top Ahí está Los 15 temas Como les digo Eso puede ir rondando Puede ir cambiando Dependiendo del mood Así que no están tirando Ah no Es el top Porque así están tirando Todo el mundo Del tiktok que he visto Una persona hace un top Y dice que no Que porque puede poner Speed ahí arriba Si no sé qué cosa Cabrón Es mi top Es mi top Y nada Puntuación al álbum 9.5 10 ¿Por qué? No le pongo el 10 Porque en Corsega Necesitaba ese switch Un poquito ahí De switch De ¿Sabes? De la instrumental Pero nada Todo excelente Y Alvarito necesitaba Como participar un poquito más Pero nada Excelente